¿Cómo es estar muerto? Anoche llamé a mi padre para comentar el partido. Me dijo, no te escucho bien, estoy muerto. Le dije, ¿cómo es estar muerto? Me dijo, bien, pero muy sucio. Y que ahora que no estaba él, no quería que me faltase de nada. Total que nos tiramos un par de horas hablando.